muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más seguimos jugando impostor hide y pues bien en este vídeo vamos a pasarnos el segundo nivel como ya lo mencioné en el anterior vídeo pues aumenta la dificultad aquí está en un 35% me imagino bueno aquí está en un 50 así que vamos a empezar me da ganas de comprar algo tengo 304 créditos o moneditas de éstas no yo pienso que si lo voy a dejar me gusta el color rojo y los cuernos esto es como de de macho cabrío no muy el estilo satánico y se ve curioso ok vamos a darle por el impostor bien vamos a las tareas cambiamos a la tercera persona y comenzamos a dormir nada más de empezar de empezar tenemos aquí enfrente una tarea vamos a hacerlo rápido este aquí este aquí este y este aquí ok ya bien viene lento a donde estoy bueno más bien para dónde voy bien de momento no está tan pero tan complicado sabes espero que esto en cuanto se suba de nivel lo vayan arreglando porque realmente o sea cuando lo vas por primera vez si no tienes ni la más mínima idea de que tanto te va a perseguir sabes pero una vez que ya jugaste el primer nivel ya te lo pasaste realmente no es difícil sabes o sea la persecución es un poquito lenta de hecho está súper cerca vamos a darle reiniciar ok bien se mueve bastante raro no le puedes dar esquinazo o más bien no puede ser la envolvente de ir hacia un lado y rodearlo sabes porque se mueve así como como en diagonal y este conforme te vas moviendo entonces está jodida la cosa ahí está vamos a seguir ese mismo camino está por aquí cerca no derecho y otra parecida a la anterior no quiero sorpresitas así que vamos aquí Sí es aquí De hecho no tarda en sabotear En cualquier momento Haberlo dicho antes, ¿verdad? Ok, ninguna me queda muy cerca que digamos Cuidado, eh Bastante cuidado Ok, me falta una Recuerdo que en el video anterior me sacó un buen susto Al abrir una puerta De hecho creo que está cerca No sé si fue mi imaginación escucharlo Eh, escucharlo No es acá Es aquí mismo Ok Mira, me dejó cerca de las otras tareas Ok, aquí Perfecto Uf, tan No son tan cercas Uy, el abrir puertas me da miedo Eso no lleva a ningún lado, ¿verdad? No, creo que es otra tarea eso Aquí Estoy poniendo bueno, eh El juego realmente es muy sencillo Si se dan cuenta Es bastante sencillo, pero Mierda, ahí viene ¿Sabes qué? Lo voy a perder porque No me la juego que al estar haciendo la tarea Este Y se puso Qué desgraciado Y lo bueno es que aquí estaba cerca Y como les digo No vaya a ser que me pongo a realizar las tareas Y de la nada Me Me alcanza A capturar What? ¿Por qué sigue la música? Si ya lo perdí Bueno, pues a dar la vuelta Otra vez No, 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 no Uf Estuvo Súper, súper cerca Como pueden ver Es bastante lento Esto yo lo sigo diciendo No estaría Nada mal Que Me imagino que así debe de ser Insisto Que En Siguientes dificultades Pues sea más rápido ¿Sabes? Y ahora Otra vez hasta abajo Abrir puertas me da miedo Que no sé Si a la verra puerto De repente me lo voy a topar De frente ¿Sabes? De hecho Aquí está Es el último La última tarea Si no me equivoco Y pues bien Efectivamente Acabamos de pasarnos El segundo nivel Ya está disponible El nivel Número 3 Así que vamos a darle Home Y bien Mira aquí La dificultad De un 50 Sube a un 65% Interesante la verdad Pero bueno gente Hasta aquí lo vamos a dejar En el siguiente video Pues estaremos jugando La dificultad Número 3 Vamos Un nivel Por video Este Básicamente Pues para darle Un poco de emoción A esta A esta miniserie No sé cuántos niveles Sean Pero como les dije En el primer video Pues vamos a pasarnos El juego Por completo Pues bien gente Eso ha sido todo Ya saben Como siempre he dicho Si les gusta Escribanse Comenten Compartan Denle pulgar arriba Ya nos estaremos viendo En otra ocasión Hasta la próxima El juego